hoy os voy a enseñar a hacer este precioso peinado para niña con carita de reno muy bonito para estas navidades vais a ver que es muy sencillo de hacer solo vamos a necesitar dos limpia pipas en tono marrón un pompón rojo dos ojitos unas horquillas de moño silicona fría y unas tijeras lo primero que haremos será pegar con la silicona fría las horquillas de moño a los ojos y al pompón rojo y lo dejamos secar si queréis también podéis utilizar silicona caliente lo siguiente que haremos serán los cuernos del reno para ello vamos a coger uno de los limpia pipas lo vamos a dividir por la mitad y lo vamos a cortar vamos a hacer lo mismo con el otro limpia pipas lo dividimos a la mitad y lo cortamos una vez que lo tengamos así vamos a tomar uno de los extremos justo en la punta giramos un pelín y le damos un lado un pelín más largo que el otro y de esta manera haremos los cuernos del reno como veis es muy sencillo simplemente dejamos un ladito más largo que el otro para girar y le damos la forma deseada y ya lo tendremos listo solamente tendremos que hacer un moño a nuestra niña con un donut como veis es muy fácil hacemos una coleta alta colocamos el donut peinamos bien el cabello y vamos colocando el pelo alrededor del todo como mi niña tiene bastante cabello lo que voy haciendo es meterlo hacia adentro y girando a la vez un poquito el cabello una vez que lo tengo colocado lo sujeto con una goma y ahora le pongo un adorno con pelito alrededor para tapar el elástico vamos pinchando en el donut los accesorios que hemos hecho de reno la nariz la ponemos en el centro los ojitos arriba todo esto lo vamos pinchando al donut y por último colocamos los cuernecitos del reno justo en la goma y ya lo tendremos listo y aquí tenéis el resultado final como veis un precioso peinado de niña con carita de reno muy bonito para estas navidades espero que os haya gustado este peinado tan gracioso y tan bonito no olvides comentar y puntuar suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto chao 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 chao